Yo siempre razono lo siguiente y lo quiero compartir con toda franqueza con nuestro pueblo. Ustedes pueden tener la seguridad que el gobierno cubano, por lo que ha estado preocupado, es por causar la menor afectación posible. Y yo creo que en esto también es un concepto de cómo hemos resistido todo este vendaval de sanciones y de agresión para poder mantener vital nuestro sistema electronegético, para darle satisfacción y bienestar a nuestro pueblo. Nosotros no apagamos para molestar a nuestra población. Eso no está en nuestros conceptos, eso no está en nuestros sentimientos, eso no está en nuestras emociones, eso no está en nuestros compromisos.